Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX, y como lo prometido es deuda, ahora comenzamos con un montón de entrevistas. Como les había dicho, vamos a compartir experiencias con amigos de la música, con compañeros, con gente con la que hemos alternado, con la que hemos trabajado de alguna u otra manera. Y pues ahora vamos a presentar directamente, ahora ya en los Estados Unidos, a nuestro amigo Damián Franco. Saludos, Damián. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para ustedes. Acá todavía son tardes, ¿eh? Bueno, es las ocho y media de la noche, pero parece que todavía estuviera de día. Y depende también a la hora que nos estén mirando, ¿verdad? Ya sea en vivo, ya sea cuando repiten. Bueno, ¿quién es Damián Franco? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vocalista y del gran movimiento de las tecno-bandas, de las meras buenas de las de los noventas. En aquel tiempo, finales de ochentas y también pues ya en los noventas agarró un auge grande, ¿no? Vocalista de banda Mr. Juniors y después banda Ráfaga. ¿Es correcto? Ahí mero anduve. Ahí mero. Vamos a empezar con lo primero, con lo que tenemos acá atrás. Banda Mr. Juniors. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esa banda? ¿Y aparte cómo llegaste? O sea, ¿ya venías cantando antes o no? ¿Antes de que entraras a Mr. Juniors? Mira, yo en sí comencé la onda de la artisteada cuando estaba en la secundaria. Me tocó representar a la escuela en una rondalla y fuimos con la rondalla a participar a Ocotlán, Jalisco. Y nos trajimos al segundo lugar. Ahí nos robaron, ¿eh? Porque le dieron la... de ahí le dieron la... O sea, es que toda la gente se levantó a cantar la canción que yo canté y... Pero, pues, era el local. Ajá. O sea, yo creo que... Ustedes eran de visitantes, ¿no? Ahí hubo... Sí, y la verdad, ese día yo sí lloré. La verdad, yo tenía 15 años y... Yo sentí que nos robaron. No, y es que en ese... En ese tiempo... Te digo que yo hice llorar a los maestros. Sí, pues sí. Y es que la canción estaba muy bonita, Diego. La canción estaba muy bonita y se prestaba para... O sea, el auditorio estaba llenísimo. Entonces, el maestro Adalberto Dianda, el maestro creador de la rondalla de ahí, de la secundaria, este tema me lo dio a mí. Yo nunca lo había escuchado y es de Gerardo Reyes. Entonces, en ese entonces fue cuando lo sacamos y se veía muy bonita. No sé si te acuerdas de esa canción que canta Gerardo Reyes, que se llama Aquel Buen Maestro. Dice más o menos así, dice... Cuando yo era niño, me llevaba a rastras, padre a la escuela, pero con cariño. Primer día de clases, sentado en su silla, comenzó el maestro de su vida. Aquel buen maestro me dio su ternura, me enseñó lo bueno, dándome cultura. Hoy me lo he encontrado cargando sus años, y yo le he dejado un beso en sus manos. Con esa canción participamos. Entonces, cuando en el intermedio de la canción lleva unas palabras, y cuando yo estaba diciendo las palabras, se me salieron las lágrimas y empecé a decírselas, y los maestros se pararon y la gente también. Entonces, te digo que no robaron, en pocas palabras. Entonces, y ahí nació la onda de que, pues, la música, ¿verdad? Desde niño me gustaba cantar, pero mi mamá nunca me dejó, o sea, no hubo nunca un apoyo de parte de la familia, porque, pues, decían, a ver, ¿a cuál músico conoces tú, rico? Que sea de dinero. Y ahí del pueblo, así me lo decía mi mamá. Y entonces, pues, yo decía, sí, cierto. Opté por estudiar. Soy profesional técnico en máquinas y herramientas. Esa es mi carrera. Terminé, ejercí mi carrera durante un año y ocho meses, porque la música me volvió a robar. O sea, yo ya no me podía librar de eso. De una manera u otra se atravesaba la música. Y llegó el día en que ya era mayor de edad. Y ya pude tomar mis decisiones y dejé mi trabajo en la empresa de computadoras de ahí, del corredor industrial, en la IBM. Yo ahí era supervisor y ganaba buen dinero. ¿Y ahí ya cuántos años tenías? Yo tenía 18, 18 años cumplidos. ¿Empezaste chico ya en la música o profesionalmente? Sí, sí, entonces, cuando me salí del trabajo, mi mamá y mi papá se molestaron mucho, porque, pues, ganaba muy bien. Y luego, luego en ese tiempo IBM era de lo más... Exactamente. Y entrar ahí... Y yo era el segundo del ingeniero Moisés Salgado, que ojalá Dios quiera y todavía lo tenga en vida. Una persona que me ayudó mucho, me enseñó mucho, le aprendí mucho a él. Bueno, y de ahí nació la onda, porque una vez mis amigos y yo teníamos un equipo que se llamaba el Crazy Club. Jugamos un torneo y ganamos el campeonato y nos fuimos a la terraza Riviera, ahí en Juanacatlán, donde tocaban los juniors. ¿Ese era el grupo que ya existía? Sí, el grupo que ya existía, donde estaba Arturo, donde estaba Rubén, donde estaba Lupe de Anda, donde estaba este, ¿cómo se llama? Luis, no, sí, Luis, no, Luis no estaba todavía, estaba Chuy y estaba Tequi. Entonces, todavía no se formaba completamente lo que era la banda. Era como tipo tropigrupo, tropibanda, ¿sí? Porque ellos tocaban más música tropical. Entonces, ese día yo traía el uniforme, hasta andaba en shorts y con unos zapatos de fútbol. Y me acuerdo que el maestro Beto estaba tocando, tenía un grupo que se llamaba Los Correcaminos. Ese grupo era de los primeros que salieron de ahí, de Juanacatlán. Entonces, el maestro andaba malo, andaba enfermo de su garganta, y me pidió de favor que si no me cantaba unas canciones con él. Él ya sabía que, pues, me gustaba la cantada, pero, pues, yo andaba en chorro, oye, pero ya veníamos con unas cervecitas ahí. Y, pues, me animé a cantar, me canté dos canciones, y la gente me pidió otra. Fue cuando yo vi que se acercó Arturo y se acercó Chuy Valls. Y cuando terminé de cantar, fueron a la mesa donde estábamos, toda la burla, y me dijo Chuy, ven, quiero platicar contigo. Y también me dijo Arturo. Entonces, ya me... Hablar y me dijo, oye, cantada, nosotros ensayamos los martes ahí en el salto, y si quieres ir, estás invitado para que, pues, te cales, dices, si a lo mejor te gusta, y pega, pues, le dije, pero mira, yo tengo mi trabajo, y... ¿A qué hora sales? No, pues, a las tres de la tarde. Nosotros ensayamos de las siete en adelante. Y, pues, me hablaron. Y ya, yo fui al martes a verlos, y me dijo Arturo, acálate esa canción. Estaban sacando una canción de Joan Sebastián, de Ojitos de Golondrina. Ajá. Y, pues, me la pusieron, empezó Chuy, empezaron todos, y, no, pues, ya me la canté, y les gustó. Y me dijeron, el sábado vamos a tocar para que te vengas a ensayar el jueves. Y ya ves tú, si te gusta, pues, tú decides, es un dinero extra, me dicen, ¿verdad? Ya, ya bien comprometido, ¿verdad? Bajita la mano. Oye, Arturo, Arturo es el famoso de ahorita que está Arturo Morales, el ronco. El ronco, ajá. ¿Él fue desde el principio director, o parte de la cabeza directiva de la banda? Mira, ellos eran, ellos son socios, bueno, eran socios todos. Lo que era Lupe, Rubén y Arturo. Eran los tres socios y Lupe, este, Felipe El Chiras, el que tocaba la guitarra. Felipe, el que tocaba, él tocaba la guitarra. Era hermano del, ese hermano de Lupe, el de la batería. Ah, ok. Entonces, ellos cuatro, ellos cuatro empezaron en la agrupación, o sea, eran de los socios. Ajá. Porque hubo otros que estuvieron ahí, pero se salieron. Bueno, sí, pues ahí estaba Rubén, estaba Arturo, Lupe y El Chiras. Entonces, ellos eran los que iniciaron la, la agrupación. Ajá. Y un tiempo se hicieron, anduvo también Dori, la esposa de Arturo, anduvo Chilo en la guitarra, anduvo, o sea, trajeron diferentes músicos, anduvo hasta un tiempo ahí, creo que hasta cantó Baldo, el de la San Miguel. Sí, él es de por allá, ¿verdad? Sí, él era del salto, y él anduvo primero con los, él anduvo con los correcaminos, él ahí empezó sus pininos con el maestro Beto. Entonces, de ahí fue donde él le gustó la música y también se fue a la San Miguel. Oh, bueno, pues para no hacerte la larga. Entonces, este, ya, pues hicimos, me dijeron que fuera, me gustó, y ya cuando le dije a mi mamá que había entrado a la agrupación, uf, olvídate. De gañizas, ¿verdad? Nada de ir molesta. Se molestó conmigo y mi papá, pues también hablaron los dos y me dijeron que no lo tomaron. Y yo le dije, sí, yo no estoy, yo no estoy abandonando mi trabajo. Le dije, al contrario, le dije, esto va a ser una entrada más de dinero. Pero, pues, jamás pensé yo que se fuera a ir a otra costa. Pensé que ibas a decir, pero jamás llegó el dinero. No, sí llegó. No, sí, no. Sí llegó. Vamos a esa parte. Sí llegó el dinero. ¿En qué momento se convierte la agrupación pasada, todos los, desde Correcaminos y luego Juniors y así? ¿En qué momento se deciden poner banda Mr. Juniors? Pues, mira, ya ellos ya eran los Juniors. Entonces, cuando ellos me invitaron a mí, ya tocaban Tropibanda, pero tocaban más Tropical. Entonces, estaban decidiendo porque el movimiento, ellos veían, Arturo y Chuy, habían visto que la Tecnovanda estaba entrando. Estaba allá en ese entonces la Móvil, Vaqueros Musical y Ranchero Band, que a mí me encantaba el estilo de Ranchero Band, ¿eh? A mí, la verdad, o sea, Vaqueros ya había ido a Guanacatlán. Y yo los vi, y para mí mis respetos. Pero para mí, la que me llamaba mucho la atención es entonces era la banda Cora. Entonces, todos veíamos esa inspiración de la banda Nayarita, del movimiento, del ritmo que les atacaron, porque en sí, la banda Nayarita fue la primera que tuvo vocalistas. La banda Cora fue la primera que tuvo un Vies Cantadas, antes que el Recodo. En ese tiempo, me imagino que fue un impacto para ustedes oír eso, ¿no? Muy moderno a comparación de lo que mencionaste ahorita, la tradicional banda Recodo, la Costeña. Todo eso era como un impacto, ¿no? Haz de cuenta que cuando llega la banda Cora y a Guanacatlán a tocar, hombre, la verdad, yo me quedé impresionado, porque traían un equipazo, dejaron sin luz medio pueblo, por eso te digo todo, quemaron la... Es que se colgaron los camiones de ahí, y traían un equipazo, traían un equipazo, y no, hombre, pues, se quedaron sin luz todas las terrazas ahí. Y pues, pero lo bueno de la Cora era que, pues, era banda. Entonces, ellos siguieron tocando canciones como Pato Asado y cosas así, y las canciones con estos clarinetes y todo, o sea, los viejitos eran puros maestros de música. Ya traían éxitos, ¿verdad? Sí, ya andaban con ese de, brinca caramba, salta caramba, papá Dios se la sanga, el ritmo de chumbo. Hay una anécdota de tus paisanos de allá de la banda del Cerrito, me tocó hacerle, trabajar en una producción con ellos, y entre todas las grabaciones, salió la plática, hay una canción de ellos que se llama El Tumbero. Creo, no sé si es un pariente de Uriel, uno de la banda Cora, un señor de la banda Cora, o de alguien de la banda del Cerrito. Oh, sí. Uriel me contó, me comentó algo así, que tenía un par, que tenía, creo que familia ahí en... Ajá. En la banda Cora. Sí, él me comentó, porque yo fui una vez a grabar a su estudio, ahí a Cerro Grande, estudio con él, y ahí fue cuando me comentó de que tenía un familiar en la banda Cora. De hecho, él es de Nayarit, ¿verdad? Él, él, no recuerdo el pueblo, pero es de allá de Nayarit, Uriel, y Uriel, pues es el, la pelista de la banda de Cerrito en los primeros años y dijo el panorama, ¿verdad? Cuando empezó la banda El Cerrito, empezó también como estilo Tecno Banda. Sí, no, a mí me encantaba. Ajá. No, a mí me encantaba, yo estaba de morrillo, y oí la mini-mini, y dije, sí, no, o sea, se veía moderno, pero con música, digamos, mezclada entre viento y Tecno Banda, estaba chida esa mezcla. Sí, a mí me pareció tiempo, ya, ustedes ya estaban ya pegando macizo. Ya, ya. Sí, fíjate que de la banda El Cerrito, pues anteriormente, Juanito estaba en El Cerrito, Omar estaba en El Cerrito, Chuy empezó en El Cerrito, el Tecno Banda El Cerrito, el único que no estuvo en la banda El Cerrito, fue Luis, porque Luis venía de la academia, él venía de las orquestas, él venía del maestro Nacho Cuevas. Ah, ahorita llegamos a ese punto, ahorita platicamos de Nacho Cuevas. Oye, quiere decir que Mr. Junior se nutrió también de la banda El Cerrito un tiempo, y ya cuando el Mr. Junior van para El Cerrito otra vez, ¿verdad? Pues algunos, porque Juanito y Tequi, este, y Chuy, pues ellos se vinieron para acá, Chuy allá vive en Guadalajara, la verdad, no sé en qué lugar, pero sí, este, ahí vive, de vez en cuando nos conectamos, tenemos un chat de los Mr. Juniors, porque ahorita ya no son los Mr. Juniors, ya somos los Mr. Misters, ya todos los Juniors nos hicimos viejos. Sí, pues ya no hay. No, pero no eran tan grandes, así como comentas tú en 2018. ¿En qué momento? No, es que en ese entonces se llamó así porque eran, eso significaba el nombre, Mr. y Junior, o sea, señores y muchachos. Ajá. Eso es lo que significaba juventud. Señores, ¿se refería a Arturo, a Don Rolén, a todos ellos? ¿Y eran señores? Exactamente. Ellos eran ya los Mr. Ellos ya tenían, ya estaban casados, ya tenían familia, o sea, Lupe, todos ellos ya tenían, ya eran gente, ya eran gente mayor. Y nosotros, pues, ellos, a mí Arturo me lleva, yo creo que con unos 10 años. O sea, que ya está viejillo el Ronco. Fíjate. Rubén también ya tiene las barras como méndigo Santa Claus, ¿eh? No, no, pero pues, ya sí me llevo con ellos, ¿verdad? Lupe, pues, Lupe ha de ser pariente de Metusalén, porque ese sí es más viejo que creo que todos ellos. Saludos a todos, muchachos. No, ya los acabaste. El chido, la cara de viejito, como de máscara de paracho, de allá de Michoacán. Saludos a mi compa Chiras también. Oye, ya los acabaste. No, si ese es de aquí. Los quiere un chingo, ellos saben que... Oye, si ese es de aquí, imagínate en vivo cómo los has de tratar. No, 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 y era un despapalle. No sé si viste que tuve una canción, un este... Encontré un cassette que trae un evento en vivo en un año nuevo. Ahí creo que fue del 92 al 93 y está en vivo. Y se oye todo el despapalle que traemos atrás, arriba de la tarima, pues, ahí. Porque es que nos llevábamos tan bien. No, se ve que eres disfrutado, ¿eh? Era una carrilla ahí arriba, pero todos disfrutábamos. ¿Te das de cuenta? Y eso se transmitía. A la gente le gustaba eso, fíjate. Se le gustaba que no fuéramos serios. ¿Los morrillos le tiraban a los adultos? O igual. Sí, pues, es que los adultos eran bien llevados. Ah, ¿sí? Entonces, ey, eran bien llevados. Entonces, pues, oye, nosotros también no nos dejábamos. Ni modo que se dejen. Oye, ¿en qué momento? Los últimos que entramos ahí a la agrupación fuimos Aldo y yo. A mí me hablaron primero y luego porque querían, a Rubén lo querían aventar de cantante y que dejara el teclado. Entonces, querían agarrar al tecladista de Lava, agarrarlo y que Rubén fuera la voz principal. Y yo fuera como la segunda voz para que pudieran atender todos los. Porque tenían bastante trabajo. O sea, tenían trabajo los muchachos. Y, este, entonces lo que querían ellos era para que hubiera un apoyo, que Rubén estuviera solo. O sea, llegaron y ya está el plato servido. Exactamente. Sí, porque ya después lo que hicieron fue hablarle a este, el tequi le dijo que tenía un amigo en la banda del Cerrito y se trajeron a Juanito. Y Luis ya había entrado una vez, pero se salió porque estaba con el maestro Nacho Cuevas en la orquesta. Y se regresó a los Mister Juniors cuando íbamos a grabar porque, pues, teníamos que afinar todas las. Es que todo ocurrió bien pronto. Mira, estaba, estos muchachos agarraron trabajo en los restaurantes de Guadalajara. Estaban trabajando en el mesón del Mariachi y en mi pueblo Grislaquepaque. Entonces, para poder estar en estos lugares, ya ves que la banda estaba sonando bien duro en ese entonces. Sí. Y los viernes, nosotros, después de que hacían los, ¿te acuerdas que antes había variedad como Aida Samar, La Sombra del Misterio? Sí, de las tres de la tarde hasta la noche y cada quien unas tres, cuatro canciones y vámonos. Sí, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Sí. Y ya después de las diez entraba la banda. Entonces, era cuando entrábamos nosotros y cuando entramos ahí, los de ahí nos querían cambiar el nombre, nos querían poner Vaqueritos Musical. Porque tocábamos casi puras canciones de vaqueros y de banda a un móvil y de ranchero, porque, pues, no traíamos canciones. Entonces, este, un día llegó Don Jorge Tanaka y Martín Fabian y Pepe Gase y no sé quién, tantos estaban ahí. Estaban ahí en el pueblo Gris Laquepaque y nos vieron, nos vieron tocar, pero nosotros no sabíamos quiénes eran, la verdad, no sabíamos, no sabíamos quiénes eran. Aparte, todavía no tenían la fuerza que después agarraron. Eh, no, es que ya tocábamos allá alrededor de Guadalajara, pero pues yo nunca me imaginé que fuéramos a, y menos a grabar un disco en tan poco tiempo, o sea, jamás me imaginé. Ese es el primer disco, entonces, al día ahí, ese es el primero, ese es el primero, ese es del que estamos hablando ahorita. ¿Fiesta en Solterón? Mr. Juniors, ese es el hijo. Esa, eh, entonces Martín dijo, no me dijo, andale, oye, ¿es original o es piratón? Mira, tú, tú analiza, tú contéstate, si es de, o sea, este es marca Andrea Record de, pero dice que está grabado aquí en Audio Arte, ¿cómo fue, cómo se dio eso? Ah, pues Martín Fabián, de él salió la idea de grabar en Guadalajara, pero la compañía de Andrea Records es de Estados Unidos. Sí. Entonces, él nos dijo, yo, este, yo, les preparo el disco, yo, pues, este, ¿cómo ven? Yo les pago la grabación, les ayudo, y ustedes, pues, las, pues, me ganan las regalías, ¿qué les parece? Sí. Y a nosotros nos gustó la idea, porque, pues, ¿quién se iba a fijar en nosotros en ese entonces? Y luego, pues, él, él dijo que nos iba a meter al radio y que nos iba a ayudar, pues, y que ya nos platicó del, de, todavía no empezaba el tráiler concert en ese entonces. O sea que, o sea que Martín Fabián fue su productor de ese, de ese primer disco. Martín Fabián, no, él no fue el productor, él fue el que nos dijo que grabáramos, el productor de ese disco, este, más bien, es, fue el ingeniero de ahí de videoarte, no me acuerdo, ahí está su nombre, ¿no? Audioarte. John Sáenz, videoarte. Oye, él fue el productor, sí. ¿Cómo estuvo el contacto con el maestro Nacho Cuevas, que también me tocó a mí cuando estaba chico? Él fue mi maestro de solfeo y, y ahí, pues, en la Escuela de Música. ¿Cómo, cómo participó con ustedes en esta producción? Fueron varias, ¿verdad? No, no más es esa. Fíjate que, en esa producción, también el que tuvo que ver ahí fue este, el que le arregla a la San Miguel, ¿cómo se llama? Quillo, ¿no? Quillo, ¿no? Quillo. Quillo Torres. Quillo Torres. Él fue el que le hizo la regla a la, a la, a la canción de Mi Buena Suerte y a otras canciones de ahí de Mister Juniors. Él le hizo, este, Nico Torres, ahí me tocó, nos tocó, él fue el que les hizo los primeros arreglos a estas, y las otras, Cuevas, el maestro Nacho Cuevas, le arregló más o menos, les puso las, las estas, ¿cómo le llaman? Las cuerdas a los metales. Sí, a los metales, pero el que lo llevó ahí al estudio fue Luis, porque Luis estaba en tu orquesta. Ah, ok. Luis tocaba con él, entonces dijo. ¿Y él le invitó como a dirigir la producción? Sí, porque decía Luis, pues se escucha bien como estamos tocando, pero ya en una grabación tiene que estar arreglado todo, porque esto se tiene que quedar para siempre, entonces, pues yo la verdad era el que menos opinaba, porque pues yo era de los últimos que habían llegado, y pues yo lo que, yo lo que dijeran ellos, ahí se hacía lo que dijeran la mayoría, entonces, de ahí nació, de Martín Fabián, nos ofreció la ayuda, él nos ayudó con ese primer disco, y él fue el que nos ayudó a entrar a discos DISA también, porque DISA se dio cuenta de las ventas de ese disco, se dieron cuentas, y él fue el que nos contactó con Domingo Chávez, y ya Domingo Chávez, y de ahí vino ese disco que, pues de ahí nosotros con él nos fuimos de gira con los Bukis, y después nos fuimos con Temerarios de gira, exactamente, es el de, ¿cómo se llama? El que se enoja, el que se enoja pierde. Este ya fue el que hizo La Fama Viene, ¿verdad? Sí, ese fue el disco que nos llevó, que nos llevó a todos lados, y que nos dio de comer por buen rato, porque de ese disco pegó el cachete, pechito y ombligo, como nunca pensamos que fuera a pegar, y también se, de ahí se soltó La Brujita, se soltó la de Josefina, Pancho el Brujo, se soltó la de, ¿cómo se llama? La cirugía, sí, y pues ya ves esa de Mis Lágrimas. Ah, esa está chida, esa está chida. Ajá. Oye, entonces. Cuando, cuando cantaba Rubén, Rubén, ¿verdad? Rubén era el otro cantante contigo. Ah, ok. Sí, no, él era, él era la voz primera, él era la voz primera. Ah, o sea, la banda fue creada, ajá, tú como segunda voz, y las grabaciones también fueron creadas para él como primera voz, ¿sí? ¿Es correcto? Pues, sí, o sea, pero en sí las canciones, cuando ya las escogieron, las que escogieron fueron las que yo cantaba. Ajá. Entonces, eso ya no fue decisión de nosotros, ya fue decisión de la disquera. Porque cada que íbamos, mira, si en verdad existiera algo bueno de Disa, que sacara documentación de los discos de los que se quedaron en biblioteca de ellos, sí, este es el de Ponte Águila, compa, ¿eh? No, este, era, se quedó, se quedaron con muchos temas, porque cada que íbamos a grabar nos pedían 20, mínimo. ¡Ay! 20. Entonces llevaban. Y sacaban más 10, ¿no? Sí, eran los que sacaban, y las demás se quedaban ahí. Entonces, Disa se quedó con muchos temas de nosotros. Yo no sé por qué no sacó más discos, como, ¿te acuerdas? Los contemerarios que sacó discos, que no tenía, rojo, así. Pero, ¿sabes qué? Y yo creo que ya se perdieron esas grabaciones, porque ya desapareció y vendieron, y no sé qué tanto. Sí, lo que pasa es que su hijo, él agarró todo ya hecho, y no le echó las ganas que su papá. Don Domingo Chávez era una buena, muy buena persona. Y Domingo Jr. no supo manejar la compañía, la verdad. Y se les fue de las manos, cuando al menos se acordaron. Y luego entró lo de la tecnología, ya ves, lo del CD, o sea, lo del, ya empezaron a... Ahí, ahí, el primer, el primer material fue así, ¿no? El primer material fue así, pero en el primer disco con el de la, con el de fiesta. Ajá, y luego siguió este así. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Damián, para hacer la segunda parte de la entrevista, para que estén pendientes aquí en el canal Rebel Music Radio MX.